Yo estoy aquí buscando un hombre fuerte con un corazón grande. Alguien que me trata como una princesa. Y yo voy a cocinar, le voy a dar masajes, le voy a dar todo lo que necesita y más. Yo soy tu carretera, maneja noche y no tengas miedo. Si sigue Guillao, no va a tener trofeo. No hay ganas de salir de aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno, ay, bueno, ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡Quietos, quietos a sus lugares! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Capricornio! ¡Capricornio, Capricornio! ¡Vayas a sentar! ¡Ello me tocó, yo me tocó! ¡Vayas para allá! Pero miren, aquí es cuando como mujer debe de uno de andar checando la situación. Por ejemplo, el Pisces se vio modosito, luego, luego llegó con una, se quedó bailando con esa. El Escorpión primero checó el terreno, fue revisándolas por atrás, por acá, acá, ya que vio más o menos lo que necesitaba, ahí se puso a bailar. Y, ¿quién es el Gandaya? ¡Capricornio! ¡Como siempre! ¡Se haga zajo a una de un lado, se haga zajo a la otra! ¡Eso es bailar con todas! ¡Es divertirse! ¡Ahí, sí! ¡Para qué ser sufrir a una cuando puedes hacer felices a tantas! ¡Exactamente! ¡Ok! Vamos a hablar un poquito de la cocina. ¡Ah! Sí, si hay un lugar en la casa que yo jamás visito, es ese, muchachos. ¡Ah! Miren, para que me entiendan, no cocino. Bueno, es más, no le pongo ni mantequilla a mi pan. Así. ¡Uy, pero está mal! Pero, por eso, pero esa soy yo, yo ni estoy buscando galán. Lo que yo sí quiero saber es, por ejemplo, Aries, si tú tuvieras que pedirle ayuda a alguien para que te enseñara a cocinar, ¿se lo pedirías, por ejemplo, a tu mamá? Sí, porque mi mamá cocina súper bien. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Qué bonita! ¡Penielope! Y es la mejor maestra. ¡Penielope! Si quiere, yo le puedo ayudar a cocinar cualquier tiempo del día que quiera. Pero mira, ahorita me pongo a pensar, porque aquí están ellos, sí, sí, que cocine, que cocine, pero luego los mendigos hombres se asustan de todo, porque si la mujer les empieza a querer cocinar al principio de la relación, ¡Ay, esta vieja lo que quiere es casarse conmigo! ¿Tú crees, Acuario, que es así, que uno les cocina porque uno ya lo que quiere es matrimonio? No. Es un gesto de amabilidad. Ok, mis queridos jueces, es el momento que ustedes hagan su veredicto. Necesito que escojan aquellas mujeres que ustedes consideran que no sería como los gabachos, porque ya que estamos bien en gabacholandia, no sería el machin, machin, perfecto para ustedes. Pero como ya se fue una, solo necesito dos. Así que se van a poner de acuerdo entre los tres. Concéntrense, véanse, 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 háblanse, para ver cuáles son las dos niñas que se van ahorita. ¡No! Y vamos a empezar con Capricornio. Ven para acá. ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ya, ya, ya con eso! ¡Eso era un chiste, 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 chiste! No es cierto, no era un chiste, era el momento del chiste. Este ya fue uno que pasó, ahora yo me tengo uno mejor. Ah, ok. ¿Qué es una capilla? ¡Qué! Lo que trae Superman en la espaldilla. ¡Es buenísimo! No, no, era un gran chiste. Ok, Capricornio, ahora sí vamos a ponernos serios. ¿Por qué? ¿Por qué quieres eliminar a una de ellas? Se expresó un poco fuerte. No me gustó la manera que se expresó. Creo que fue muy extrema la manera que se expresó. Uno puede ser expresivo, pero de una manera no tan fuerte. ¿Quién? ¿A cuál? Ah, y nada más porque dijo que si le decías que no le gustaba tu comida, no te cocinaba nunca más en la vida. ¿Ya por eso? Se expresó así. ¿Te imaginas en intimidad? O sea, cualquier pleito, cualquier pleito. Aquella, la Géminis dijo que te mataba y ni siquiera te importó. Es muy hermosa, pero lo siento. ¡Venga, por acá! ¡Venga, por acá! Y además, voltea a ver. ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está viendo? Hay que ver quién se atenta. Piscis, ¿por qué? ¿Por qué vas a eliminar a una de ellas? Mira, no quiero, Penélope, pero tenemos que. Y la verdad es que yo soy bien habladora. A mí me gusta expresar, a mí me gusta ser bien movido. Yo soy como un perico, mira, yo soy como un perico. Yo hablo, 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 hasta que no me dé mi garrotazo no dejo de hablar. ¡Ok! Ahora sí. ¿Y ella? Mira, es que ella es muy calladita, es muy reservada, entonces yo creo que no va a funcionar bien. ¡Ok! ¿Quién? A ti, Marín. No, no, no. ¡Ok! ¿Quién? Lo siento mucho, pero cáncer. ¡Oh! Bueno, que sea un abrazo, déjame darle. Déjale, pregunto, ¿quieres que te dé un abrazo? No. ¡Oh! Pero mira, fíjate, de todas maneras, ponte a pensar en esto, nunca te hubiera dejado hablar, o sea que no pasa nada. Con las niñas, con los niños, ya tenemos aquí hecho el machin, machin. Llevo una pareja, pero usted me conoce, soy colosa y quiero más, pero mucho más, más, más. Y eso será al volver. ¡Bien! 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 ¡Bien!